... Lo que pasa es que frente a esto nos podemos encontrar con unos... Hemos escuchado personas extraordinarias, emprendedores magníficos y puede haber en nuestro interior una duda, que es una duda razonable, sí, pero tal vez yo no tenga eso, tal vez yo no nací con eso. Y yo puedo relacionarme muy bien con ese tema, por una razón muy sencilla. Porque yo de pequeñito pensé que era muy tonto. Y cuando digo muy tonto, digo muy tonto. ¿Y en qué se basaba, qué evidencias tenía yo para albergar esta creencia honda y profunda? Pues yo creo que fundamentalmente que me comparaba con mi hermano mayor, que es muy inteligente y era muy inteligente. Os daré algunos ejemplos para que entendáis por la conclusión. Mi hermano mayor se llevaba todos los meses en el colegio el águila de plata. Se la ponían con un imperdible en la chaqueta y la paseaba orgulloso. Y yo era el peor de mi clase. Y miraba aquella águila diciendo que se le caiga una plumita para mí. Pero no se caía nada. Un buen día mi padre, que era un hombre excepcional, decidió que nos iba a cambiar de colegio. Y, bueno, yo estaba contento porque sufría mucho en el otro colegio. Al fin y al cabo estaba en el último eslabón. Lo que pasa es que en el nuevo colegio exigían algo. Y eso no me gustaba lo que exigían. Pedían un test de inteligencia. Y esto yo lo veía con mucha preocupación. Porque digo, yo no lo paso. Y es tremendo que te pongan un sello en la cabeza en el que ponga, no da. Que fui con mi hermano José María y con mi padre a hacer el test de inteligencia, que se llama test de coeficiente intelectual, aunque lo correcto es decir, de coeficiente intelectual. Fui allí y estaba tan nervioso que mi padre entendió perfectamente que no iba a dar plata ya en el examen. Y entonces, como me quería ayudar, le preguntó a Albert, el que nos tenía que distribuir en las distintas salas según la edad. Le dijo, ya, verá, mi hijo Mario viene aquí muy nervioso con esto del test de inteligencia. ¿Verdad que esto no es tan difícil? Bien, chaval, esto es fácil, hombre. Lo pasa a todo el mundo. Son preguntas facilitas. Por ejemplo, te pueden preguntar, ¿qué harías para comerte una naranja? Y yo dije, ¡verderla! Y mi hermano contestó, pelarla. Y a mí me miró como diciendo, ¡pobrecito! Cuando terminé el test, cuando terminé el test, y nos encontramos con el vedel, el vedel no me miraba. Solo preguntaba por mi hermano, ¿qué tal le ha ido? ¿Qué tal ha ido? Conmigo no se atrevía. Claro, esto hizo que yo buscara mi forma de superación. Y entonces me convertí, pasó el tiempo, fui alumno de Howard Gardner, la persona probablemente que más ha estudiado la inteligencia humana, y entendí dos cosas. Primero, que ese test, que tampoco me fue muy mal, pero que ese test refleja bien poquito. Bien poquito. Una alegría para los que no lo pasasteis muy bien en el pasado. Vamos, un poquito es casi nada. Número dos, la inteligencia es expandible. Hoy sabemos a ciencia cierta que la neuroplasticidad, la generación de nuevas conexiones, la generación de nuevas neuronas, es una realidad clara. Es decir, que la reinvención no es un concepto metafórico, es un concepto físico y real. Ahora bien, ¿qué nos puede ayudar a nosotros? Para abrirnos a esta posibilidad de que podemos inventar y podemos reinventarnos. Que tenemos derecho y tenemos la posibilidad de hacer esos sueños, los que hablaba tan maravillosamente Katy, una realidad. Pues, si entendiéramos un poquito mejor la esencia del proceso creativo, si entendiéramos un poquito mejor esta capacidad inventiva del ser humano para encontrar nuevas soluciones, buscar alternativas, desarrollar nuevos procesos y productos, si pudiéramos resolver este enigma, tal vez entenderíamos que la capacidad de inventar y de reinventarnos está más cerca de lo que pensamos. Pero si tenemos creencias limitantes y no exploramos, ¿cómo vamos a comprenderlo? Por eso me hace mucha ilusión con vosotros compartir hoy lo que se sabe sobre este enigma de la invención. Y para que sea más claro voy a utilizar un ejemplo real que ocurrió a finales del siglo XIX porque nos va a servir como columna vertebral para comprender con mucho detalle y mucha profundidad el proceso de la invención. En aquella época había una sustancia que se utilizaba mucho y se llamaba el benzeno, a todos nos sonará, pero nadie ha conseguido descifrar la estructura molecular del benzeno. Muchos químicos andaban con chicos intentando saber cuál era esta estructura, pero nada les daba una pista. Las estructuras químicas del pasado no servían para entender las características de esta sustancia llamada el benzeno. Un químico alemán llamado Kekule se había pasado mucho tiempo buceando, analizando, reflexionando sobre la naturaleza, sobre la estructura química del benzeno. Y afortunadamente describió lo que le sucedió cuando esa estructura se le apareció ante los ojos. Se le reveló. Estaba una fría noche de invierno sentado en mi sillón de piel roja frente a mi chimenea reflexionando una vez más sobre esa extraña estructura estructura molecular del benzeno cuando empecé a quedarme adormilado y observaba las chispas del fuego de la chimenea y de repente vi como esas chispas salían de la chimenea empezaban a dar vueltas por el techo como si fueran una gran serpiente que subidamente se mordió la cola. En ese momento abrí los ojos y supe con certeza absoluta que la naturaleza química la estructura molecular del benzeno era un anillo hexagonal. Frente a esto podemos dar dos lecturas. La primera es la básica había bebido mucho o fumado algo raro. Lógica pero estamos en el ser creativo y en el ser creativo damos otras lecturas. ¿Qué le pudo ocurrir a Kekule? En base a lo que la neurociencia nos dice hoy es que es de tal claridad que el enigma se va a desplegar ante nuestros ojos de una manera sorprendente. Primero Kekule era un hombre que llevaba tiempo reflexionando con ondura profundidad determinación y persistencia sobre esa estructura molecular que se le escapaba. No se puede entender la invención sin comprender que es también un estado de ánimo y con un estado de ánimo bajo deprimido no se puede inventar. ¿Por qué? Imaginaros que tenemos esta goma esta primera fase que no es glamurosa que nadie presume de ella que es dura implica el momento en el que la persona está poniendo en marcha una parte de su cerebro que se llama área prefrontal específicamente la llamada memoria funcional. ¿Qué hace la memoria funcional? metáfora de un bosque llena de árboles distintos. La memoria funcional del área prefrontal del cerebro justo detrás de la frente lo que hace es analizar con absoluta precisión un cierto número de árboles y ver la conexión más inmediata que hay en esos árboles. Y esta parte dura implica pasión implica entusiasmo entusiasmo viene del griego inmerso en lo divino porque solo si estás apasionado solo si estás entusiasmado puedes aguantar los obstáculos que vas a encontrar en el camino. Esa persistencia esa determinación esa resolución no puedes salir si no estás comprometido a hacer realidad a tus sueños. Pero esta es una parte una parte muy importante de la que ya hablaba en otro sentido el gran literato Germán Gess la única manera de lograr lo que de verdad es posible es tratar una de hacer una y otra vez lo imposible. Por tanto todo aquello que sea una mentalidad positiva una mentalidad ilusionada apasionada por hacer realidad un sueño está colaborando para que tenga lugar la primera fase en la que la memoria funcional está analizando en la metáfora del bosque las distintas partes de ese problema con el que nos hemos enfrentado que parece un muro insalvable y cuya solución parece inaccesible está trabajando el cerebro pero aquí es el corazón el protagonista con su pasión y su ilusión sin embargo observemos la segunda fase en el proceso de descubrimiento de Kekule Kekule entró en un proceso de trance que es lo que pasa ya que el fuego tiene capacidades hipnóticas en un proceso de trance se produce algo singular la conciencia se mete dentro y lo que sabemos es que cuando se entra en un proceso de trance y ahora os hablaré de los trances porque no penséis que los trances es que de repente ¡ay! me ha dado un yuyu no el trance es una cosa muy sencilla se sabe perfectamente que en esta fase muy en relación con lo que tú decías el hemisferio derecho del cerebro empieza a producir un mar de ondas lentas sincronizadas que son ondas alfa es decir tú ya has hecho ese trabajo intenso has estudiado cada árbol del bosque has visto las relaciones inmediatas y ahora por alguna razón el hemisferio derecho empieza a tomar eso y genera una actividad tan diferente que se observa en el electroencefalograma un patrón de ondas alfa sostenido y en el hemisferio derecho esto sucede en esos momentos en los que te das un paseo que estás escuchando una música que te encanta que te estás luchando o que estás durmiendo por eso el mejor psicoterapeuta que ha existido probablemente nunca Milton Erickson dijo no me angustia resolver el problema porque espero fiado curioso y fascinado lo que se va a desvelar él entendía muy bien los procesos de tránsito ya que fue el que creó la hipnosis ericksoniana luego tenemos la primera parte la memoria funcional del área prefrontal ha estado estudiando cada árbol para eso hace falta tiempo persistencia ilusión pasión y estableciendo pequeñas conexiones y ahora toda esa información se la ha pasado al hemisferio derecho que cambia su actividad y hay un mar de ondas lentas ondas alfa atención en un momento determinado la serpiente de fuego se mordió la cola y Kécule abrió los ojos se sabe que ese momento llamado momento eureka momento ajá o epifanía va precedido de una ráfaga de ondas gamma las más rápidas que existen justo de una zona del cerebro la circunvolución temporal superior del hemisferio derecho es decir tenemos ya todos los ingredientes falta uno primero si no estás apasionado por tu tema si no tienes confianza en ti mismo y en que vas a encontrar algo si no estás comprometido si no tienes determinación y persistencia no puedes ser creativo ni puedes inventar algo no porque no tengas la capacidad sino porque no estás haciendo lo que es necesario hacer pero solo bastante no hay que llegar a ese slow hay que bajar hay que dejar que surja ese mar de ondas alfa en el hemisferio derecho olvidándote el problema dándote un paseíto oyendo música teniendo una buena charla con amigos leyendo un libro que verdaderamente te atraiga y entonces solo entonces tenemos la posibilidad de que ¡zas! se produzca en una ráfaga de 30 milisegundos de ondas gamma y lo veamos pero claro a veces esa intuición que nos llega del hemisferio derecho de la circunvolución temporal superior puede ser tan rara que dices tú ¡ay! que cosa más rara se me ha ocurrido y entonces volvemos a la lógica ese no es el momento de la lógica es el momento de la apertura mental de la fascinación y el asombro del niño oye esto es rarito pero es curioso esto pasa un poco a veces en las parejas quienes tengáis pareja vas con tu mujer o vas con tu novia vas por la calle te encuentras con un amigo bueno trabajas en la misma empresa pero pero no en el mismo pero no en el mismo momento hombre como estás Mario que ilusión y te voy a presentar a mi mujer la presentas se va y te dice tu mujer no me gusta nada y tú te quedas y dices y dices ¿en qué te fundamentas? y dice ya en nada es como una intuición vale no haces ni caso y al cabo de un tiempo este amigo te hace una enorme faena y te acercas de nuevo a tu mujer y con un espíritu abierto le dices ¿cómo lo averguaste? bruja pues es eso son intuiciones que llegan del hemisferio derecho a la circunvolución temporal superior pero nuestra mente racional tiende a descartarlas porque son un poco raras entonces la cuestión es muy sencilla ¿por qué conformaros? ¿por qué conformarnos? con ser buenos si podemos ser excepcionales y estando en esta tierra yo no me puedo ir sin hablar de uno de los grandes que ha habido en esta tierra porque esta tierra ha habido grandes los hay y los habrá don Santiago Ramón y Cajal nació el 1 de mayo de 1852 murió el 17 de febrero de 1934 nació en Petilla de Aragón provincia de Navarra ganó la cátedra de Valencia y por sus estudios y por su ayuda para vencer el cólera en Valencia le dieron su primer microscopio ZAIS binocular ganó la cátedra de Barcelona segunda cátedra y finalmente la cátedra de Madrid pero Santiago está harto de no poder publicar en los jornales importantes que eran todos alemanes él leía alemán y hablaba un poquito francés y se enfadaba cuando veía que en los jornales internacionales comentaban cosas sobre el sistema nervioso que él sabía que eran falsas ¿por qué lo sabía? porque él utilizando la tinción de Camilo Golgi el italiano generó una modificación y pudo ver cómo el sistema nervioso se organizaba y dijo pues esto es falso y lo están publicando pero es que además se enfadaba porque veía que se atribuían grandes descubrimientos que en este caso eran ciertos pero lo había hecho antes entonces dijo yo tengo que ir a Alemania y se fue a la facultad y me dice atención era catedrático dijo me tengo que ir a Alemania porque claro es que están publicando cosas que yo ya publicé hace tiempo y están publicando cosas que es falsas y es importante que la gente lo sepa pero Cajal ¿qué va a hacer usted fuera? usted es español no le dieron la ayuda económica para viajar en tren a Berlín fue a doña Silveria Cajal tenía poco dinero tenía siete hijos le dijo Silveria tenemos que tirar de los ahorros se fue en billete de tercera yo no he conocido viajar en tercera he conocido la normal primera la turista pero tercera se hubiese tremendo bien llega a Berlín el congreso 1889 congreso internacional patológica en Alemania cada patólogo cada patólogo una mesa y un microscopio Cajal con su microscopio y nadie iba ¿dónde estaba la gente? alrededor de los grandes sobre todo de Kohliker el gran el gran anatomista el gran isólogo alemán y Cajal dijo yo no he venido aquí a perder el tiempo son los ahorros de mi familia y con dos napias se fue donde estaba Kohliker se abrió paso en la multitud hablando un pésimo francés le agarró de la levita hijo venga conmigo yo me imagino a Kohliker siguiendo a este loco se habrá donde me lleva y todo el mundo detrás de Kohliker claro Cajal en un pobre francés le dijo a Kohliker mire por el microscopio Kohliker miró levantó los ojos y dijo ¿quién es usted? Santiago Ramón y Cajal de España Kohliker se levantó y delante de todo el mundo dijo señoras y señores yo soy Kohliker y quiero que sepan que yo he descubierto a Cajal y me encargaré de que lo descubra el mundo entero en 1900 Santiago Ramón ganó el premio Moscú que se le dio en París un premio importantísimo pero en 1905 consiguió la medalla Von Helmos la más importante en el mundo en la investigación patológica no solo es que es una distinción increíble es que pesa 530 gramos es oro macizo y en 1906 ganó el premio Nobel de medicina y Cajal Cajal nos dejó el siguiente legado todo ser humano puede ser si se lo propone escultor de su propio cerebro por eso al final y con esto me despido ¿por qué ser por qué conformarse con ser buenos cuando podéis ser excepcionales? gracias ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.